Samara Lobatón revela todo lo que trae las sorpresas para el cumpleaños de su hija y recibe críticas. Samara Lobatón reveló mediante historias de Instagram que este 13 de octubre se realizará la fiesta por el cumpleaños de su hija Sianna y obviamente quien lo va a organizar será Junko dos Santos. Samara reveló que absolutamente todo lo que estará en esta fiesta será canje, tanto como la torta, la decoración, los juegos inflables, el show en vivo y prácticamente todo será gracias a las empresas peruanas. Lo único que ella ha puesto al parecer son los dulces, sin embargo se ganó cientos de críticas en redes sociales a revelar todo lo que traerá las sorpresas para el cumpleaños de su hija. Incluso la hija de Melissa Klug se burla de esta situación, literal les dará un coma diabético con estas sorpresas. Se puede leer en la publicación de Samara, obviamente poniendo en riesgo la salud de todos los niños invitados, pero para ella esto es una burla. A ver, este es un coma diabético literalmente, un mustafá, un pulpo, Dios mío, un cuacuá, un huevito, unas morotas, unas obsesiones, un chinchín, una fruna, una gelatina, una princesa y un ole ole, miren cómo es esto, me seguí con el burla, pero me encanta en verdad porque yo no reparto dulces durante el cumpleaños. Samara Lobatón muestra más de la cuenta a semanas de dar a luz a su segunda hija junto a Brian Torres. Samara Lobatón está contando los días para conocer a su segundo amor de nombre a Inara, y esta vez fruto de su relación con el salsero Brian Torres. Sin embargo, Samara comentó que esta hija va a ser la última que hasta el momento va a tener debido a que apenas de a luz se va a ligar la única trompa que tiene. Sin embargo, no descartó que en el futuro, con un tratamiento, ella pueda nuevamente quedar embarazada, y es que la menor hija de Melissa Club tiene solo 23 añitos y ya tiene dos hijas. Sin embargo, lo que llamó la atención en sus redes sociales es que hizo este video, obviamente, agradeciendo un canje y mostró más de la cuenta. Mientras agradecía, Samara mostró toda su delantera para sus miles de seguidores. ¿Los usuarios no dudaron en criticarla? Samara, por favor, cóbrete un poquito, ¿no? Está bien que quieras agradecer tus canjas, pero no es para tanto. Igual que su madre mostrándolo todo, ya va a ser madre por segunda vez y un poco más. Y enseñando todo, fueron algunos de los duros comentarios en la plataforma digital de Samara. Hola, chicas, ¿cómo están? Quiero mostrarles esta blusita de lactancia que me llegó. Miren por aquí, uno se levanta, le da la tetita a nuestros bebés y hermoso, no pasó nada. Pero también se amolda súper, súper lindo al embarazo. ¡Gracias! ¡Gracias!